Las figueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrearse para verte de cerquita Pero no se me empareja Yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balas Quieren acabar conmigo para que les hagas caso Pero no se me empareja Yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan platicando que están contados mis días Se olvidan que tu me quieres No se cual es la porfía Pero se me empareja Diles que ya fuiste mía Y como tu eres la flor más bonita Te pusieron a más volar Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me empareja Manejo bien la pistola Y como tu eres la flor más bonita Y como tu eres la flor más bonita